Bienvenidos a esta última entrega megalítica en la Ciudad Encantada, un lugar más que pintoresco. Nos dirigimos al interior del convento, que es como denominan en el cartel informativo a esta estructura. Lo llaman monumentos naturales, pero como que de natural, no van a encontrar mucho por aquí más que la maleza. Alberto Canosa tendría mucho que aportar en este caso, para la humanidad, para que conozcan la verdad ocultada durante milenios. ¿Erosiones mágicas, casuales o bloques construidos y juntados con cemento milenario o hormigón milenario? Yo me decanto más por lo segundo. Y no hablemos de hacer un escaneo de rayos X o algo similar, el georadar, a todo este complejo megalítico, porque podríamos espeluznarnos bastante, aunque daría mucha luz al tema. Porque aquí hay saurio encerrado. Y en este lugar, cuando las rocas clamen, va a ser todo un espectáculo. Restos antediluvianos en 360 grados, solo en Megalithic Explorers. Tras los pasos del tiempo, y las erosiones mágicas casuales, imposibles. Aquí estamos nosotros para ser testigos de todo el panorama que tenemos enfrente de nosotros, pero pocos prestan la atención que requieren. Para que los que no pueden ver, consigan ver. Porque no he venido a curar sanos. Es que os iría haciendo una descripción tal cual de lo que se ve, pero es que se ve tan claro y nítido que es alucinantemente plástico. Es hora de verlo. Las mejores tomas megalíticas, calidad triple A, para el mejor público de YouTube. Dos por uno en puentes megalíticos, imposibles de hacer por la erosión y el viento con arena. Formaciones milenarias de hormigón artificial en forma de petris. Todo bien encajado, haciendo las figuras más extrañas que te puedas echar a la cara. Formaciones milenarias de hormigón artificial en forma de petris. Formaciones milenarias de hormigón artificial en forma de petris. ¡Suscríbete al canal! 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 por las sierras perdidas de Castilla-La Mancha, España. Los amantes de Teruel, o eso es lo que han puesto en el cartel de ahí abajo. Megalitos por la senda angosta, en 360 grados, una serie de aventuras fuera de lo común por entornos altamente pintorescos de dudos a procedencia megalítica. Tras los rastros del hormigón milenario antediluviano, aprovechen para ir despidiéndose de los saurios encerrados que pudieran haber ahí en esas urnas pétreas o cápsulas temporales, porque nos acercamos a... el final de esta ruta por la ciudad encantada. Pero no el final de nuestra incursión por las sierras perdidas de España. Queda mucho por ver, mucho por explorar. Más aventuras pétreas nos esperan. La próxima aventura está a la vuelta de la esquina. Porque mi oficio hago, y espero que lo disfruten. Porque esto es Megalitic Explorers. Porque esto es más que un canal de YouTube. Es un sentimiento de sed de justicia. Por todos los demás tabus ensurados, y sus trasfondos ocultos, queremos sacar a relucir lo que nadie quiere ver. Y si Dios quiere, lo conseguiremos más pronto que tarde. Espero que les haya gustado. Si les haya gustado el vídeo, denle al like, compartan, recomiéndenme a sus amigos y familiares. Y nos vemos en el siguiente vídeo, con más aventuras. Cuídenseme gente, y a por ellos, que son pocos y cobardes, con paso firme hasta la victoria final. Con el objetivo claro de desbaratar las obras del diablo. Llueva nieve, o truene, o haga 40 grados a la sombra. Bueno chavales, eso ha sido todo. Me ha sido encantada en Cuenca. Vale, cinco pavos tienen la culpa dentro de aquí. Bueno gente, vamos a ver ellos. Son pocos, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video